¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo ya estoy lista para empezar un nuevo programa y me da mucho gusto saludar nuevamente a Itza. Hola Itza, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muy contenta de estar aquí en Aprende en Casa 3. ¡Sí! A nosotros también nos da mucho gusto recibirte. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que hoy les tenemos una sorpresa muy especial. Hoy en el programa va a estar Rosita y Tito. ¡Tarán! ¡Hola Itza! ¡Hola Sojar! ¡Hola Tito! ¡Hola Rosita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Oigan, ¿qué les parece si antes de comenzar con la sesión vamos con Ajo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos? ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Como ya saben, para mantenernos sanos hay que lavarnos las manos constantemente. Usar el cubrebocas, sobre todo si sales de casa. Y guardar siempre la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Veamos a continuación un breve video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Te decía que el elefante es el mejor animal del zoológico. ¿El elefante? ¡El león es mejor! ¿De qué estás hablando? ¡Claro que no! ¡El elefante es el más grande! ¡Pero el león ruge! ¡No, no, no, no! ¡El elefante es el más grande! Rosita, ¡el león! ¿De qué están hablando, niños? ¡Ah! Estamos hablando de que el elefante es el mejor animal del zoológico. ¡No, Rosita! ¡Ya te dije que el mejor es el león! ¡Ay, ya, ya! A ver, a ver, a ver. Rosita, ¿por qué crees que el elefante es el mejor animal del zoológico? ¡Ah! Pues porque el elefante me gusta. Es grande, es color gris y tiene colmillos fuertes. Una trompa larga, larga y orejas muy grandes. Además, barrita. ¡Excelente, Rosita! Logras explicar muy bien las razones por las que el elefante es tu animal favorito del zoológico. A ver, ¿y tú, Tito? ¿Por qué crees que el león es tu animal favorito del zoológico? Eh, pues, pues, ¿por qué sí? Pero, ¿por qué sí? Bueno, porque, porque es bonito. Hoy les vamos a ayudar a expresar sus ideas de manera más amplia, clara y precisa sobre sus gustos y preferencias. ¿Alguno de los dos sabe qué significa la palabra favorito? ¿Tú, Rosita? Ajá. Sí, sí sé. Es algo que me gusta mucho, 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 mucho. ¡Muy bien, Rosita! Cuando dices que algo es tu favorito es porque lo prefieres sobre otras cosas y te gusta más que ninguna otra. Ahora, Tito, ¿podrías decirnos qué te gusta del león? Eh, me gusta porque es muy fuerte. Le dicen el rey de la selva. También me gusta porque ruge. Y su gran melena, así como la mía. Muy bien, Tito. ¿Nos explicaste alguna de las características del león que son las que te gustan? ¡Sí! Así es. Ahora ya sabes por qué el león es tu animal favorito, Tito. Lo llaman el rey de la selva. Y a mí también me gusta mucho su melena, pero eso no lo hace mi animal favorito. Para mí el mejor es el elefante porque es más grande, es color gris y hace... Ahora que lo pienso, a mí también me gusta la trompa del elefante. Y aunque es más grande, el rugido fuerte hace que me guste más el león. Pues recuerden que cada uno puede tener su animal favorito. Y es válido porque nuestros gustos son diferentes. Sugar, ¿cuál es tu animal favorito? Del zoológico, mi animal favorito es el tigre. Es que me gusta mucho su figura, su piel y su rugido. ¡Guau! Oye, Itza, ¿y qué animal prefieres tú? Yo tengo varios favoritos. Del zoológico me gustan las jirafas porque son muy altas, también por su piel y me gusta cómo mueven la boca cuando comen. Ustedes en casa, ¿saben cuál es su animal favorito y por qué? Vamos a ver lo que nos comparten nuestras compañeras sobre su animal favorito. Recuerden que puede ser del zoológico o algunos otros que conozcan. Este animal me gusta mucho porque es muy juguetón con el agua y se llama delfín. Soy Mía, Isabela Rafael Menoso. A mí me gustan los caballos porque los puedes acariciar, los puedes moverse muy bien y corren muy veloces. Y es bonito y ya hay muchos colores. Es alto y es muy veloz. Y también se están cortando. Mi animal favorito es el caballo. Es grande, come pasto y me gusta montar. ¡Qué bien nos explicaron! ¿Te fijaste, Soja, que a Ivana y a Mía les gustan los caballos y que nos mencionan razones distintas? Sí, y Alondra nos dijo una explicación muy corta, pero muy clara acerca del delfín. Recuerda que en casa puedes elaborar un dibujo sobre el animal que más te gusta y explicar al adulto que te acompaña por qué es tu favorito. Oye, Itza, y hablando de cosas favoritas, ¿cuál es tu color favorito? Porque yo a lo largo de mi vida he estado pensando en cuál es mi color favorito y decidí que es el morado. ¡Guau! Pues mi color favorito también es el morado. Tengo muchas cosas moradas que son muy especiales para mí. ¿Se acuerdan que ya les había comentado eso? Sí, sí es cierto. Yo recuerdo tu portafotografías y un diamante muy bonito que trajiste. Bueno, yo tengo dos colores favoritos, ¿sí? El azul y el verde. ¡Ay, me gusta el color verde porque es como el color del pasto! ¡Sí! Y bueno, también el color de las paletas de limón. Me encantan las paletas de limón. Oye, Sojar, ¿qué color te gusta a ti? Mi color favorito es el rojo, porque es el color del amor. Me encantan los corazones rojos. ¿Ven? Por eso vengo vestida hoy así. Y también porque me fascinan las catarinas y ellas son de color rojo. ¡Es cierto! ¡Qué buenas razones nos diste! Pues ahora los invito a que veamos una plática que tuve con las niñas y niños donde nos hablan sobre su color y animal favorito. ¡Vamos a verlo! ¡Sí! A lo mejor hay varios, pero hay uno que es muy especial para nosotros. Valentina, dinos cuál es tu color favorito y por qué te gusta tanto. Mi color favorito es el púrpura. El púrpura. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es la razón? Porque brilla. Porque brilla. ¡Ah! Muy bien. Muy buena razón. Y ahora le voy a pedir a Emiliano que nos diga cuál es su color favorito. Mi color favorito es el verde. El verde. ¿Y por qué te gusta tanto el verde? Porque todos los árboles los tiene, las plantas. Es verdad. Hay muchas cosas verdes en la naturaleza. Muy bien, Emiliano. Oye, Grecia, ¿cuál es tu color favorito? Es de amarillo. Amarillo. ¿Y por qué te gusta el amarillo? Porque es de una princesa. ¡Ay! ¿Para ti el amarillo es como de princesa? ¡Uy! Muy bien. Perfecto. Oye, Yaisa, ¿cuál es tu color favorito? El rosa. El rosa. ¡Guau! ¿Y por qué te gusta el rosa? ¿Por qué? Porque se te hace especial que dices, ¡ay! El rosa me gusta mucho. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Y tienes cosas color rosa? Sí. ¡Guau! Muy bien. Oye, Raful, ¿y el tuyo cuál es? El rojo. El rojo. ¡Guau! ¿Y por qué te gusta el color rojo? Porque algunos carritos me los regalaron de ese color y las cercas también lo tienen algunas veces. ¡Guau! Muy bien. Muy buena razón. Me gusta mucho. Entonces, eso está muy increíble. Que podamos decir por qué nos gusta algo. Pero esto no ha terminado. Todavía hay un poco más. Ahora quiero que piensen en su animal favorito. Hay muchos animales bien bonitos y puede haber muchas razones. Hay animales que son salvajes, animales que son para que tengas en la casa, acuáticos, voladores. ¡Uy! Hay muchas opciones. Quiero que pienses, como de todos, todos, todos los animales que conoces, todos, todos ellos, ¿cuál es tu favorito? Y que pienses por qué te gusta tanto. ¿Tú qué opinas, Grecia? ¿Cuál es tu animal favorito y por qué te gusta tanto? El conejo porque su perro es calientita. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Chócalas, amiga! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Oye, Yaisa, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? Los gatos. ¿Los gatos? ¿Por qué te gustan los gatos? Porque me gusta acariciarlos y me gusta que jueguen con ellos. ¡Uy! ¡Muy bien! Muy buena respuesta. Gracias, Yaisa. Oye, Raful, ¿a ti cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es el que más, más te gusta? Me gusta el chita porque es rápido como los trenes y vive en la sabana. ¡Guau! Tienes razón. El chita es muy, muy rápido. Gracias. Tienes muy buenas razones para tener a ese como animal favorito. Oye, Emiliano, ¿y a ti qué animal te gusta más, más de todos? Los animales que me gustan más son los dinosaurios. ¡Guau! ¿Y por qué? Los que ya no existen y son estos. Porque son veloces. Porque son veloces. ¡Uy! Ya vi, ya que tus dinosaurios son veloces. Sí, es cierto. Ya no están. Ahora ya no existen, pero híjole, qué interesantes animales. Muy bien. Muchas gracias. Y Vale, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? ¿Cuál? A ver, piénsale cuál te gusta más de todos, todos los que conoces. El perro. El perro. ¡Guau! ¿Y por qué te gustan los perros? ¿Qué te gusta de ellos? Porque los puedes acariciar. Porque los puedes acariciar. Ajá. ¡Ay! Siempre se dejan, ¿no? Y luego como mueven la colita y se te pegan para que los acaricies y estés jugando con ellos. ¡Muy bien! Oigan, chicos, pues muchas gracias por platicarme acerca de lo que les gusta y también por contarme por qué les gusta. Esto es como muy interesante saber sus razones y yo creo que nos va a ayudar mucho para que pues también todos los que nos ven en casa puedan ellos pensar cuál es su color favorito, por qué les gusta tanto, cuál es su animal favorito y por qué les gusta ese animal. Así que muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Adiós. Ahora ya entendí por qué nos gustan los animales y los colores. ¡Ay! Muy bien, Tito. Ya vas entendiendo. Oigan, y allá en casa, ¿cuál es su color favorito? Colores. 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 Gracias por ver el video. Blanco, 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 rosas, rosas, colores, colores, colores. Ahora que lo recuerdo, hay un cuento acerca de los crayones de un niño que se llama Duncan. ¿Lo quieren escuchar? Sí, 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 sí. El título es El día que los crayones renunciaron de Drew Daywald y Oliver Jeffers. ¡Ah! ¿Los crayones renunciaron? ¿Se escucharon? Sí, así es. Ese es el título. Pues vamos a conocerlo. Allá en casa. ¿Listas y listos para que leamos el cuento? Un día en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre para Duncan. Hola Duncan. Hola Duncan, soy yo, crayón rojo. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, crayón rojo. Querido Duncan, muy bien, escucha. Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago. Pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, crayón morado. Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso. Porque no soy nada de eso. Soy beige y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor crayón café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros. Mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena. Si tengo suerte. Y el trigo. Y seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo, beige. Crayón, beige. Duncan, soy crayón gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises. Pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar tantas cosas? Animales tan grandes. Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas, los guijarros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, crayón gris. Querido Duncan, ¿me usas para colorear? Pero, ¿por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas. Blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usan para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir... vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, crayón blanco. Hola, Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. ¿Qué se creen más brillantes que yo? No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? Es mucho pedir, tu amigo, crayón negro. Querido Duncan, soy crayón verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, crayón amarillo y crayón naranja. Pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, crayón verde. Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas a crayón naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear. La granja feliz, por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y el verdadero color del sol, crayón amarillo. Querido Duncan, veo que crayón amarillo ya habló contigo. El gran chismoso. No importa. ¿Podrías aclararle al señor soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol. Pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y conoce al guardián del zoológico de tu libro para colorear. Un día en el zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? Tu camarada y verdadero color del sol, crayón naranja. Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año. Y el anterior, y también el anterior a ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Ah, necesito un descanso. Tu amigo rechoncho, crayón azul. Duncan, escucha, niño. No me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear, Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio o monstruo o vaquero rosa? No les caería mal un poco de color. Tu no usado amigo, crayón rosa. Oye, Duncan, yo soy crayón durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de los crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Ah, necesito cubrirme. ¡Ayuda! Tu desnudo amigo, crayón durazno. El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear. Y una estrella dorada por su creatividad. Y ahí se termina nuestro cuento. ¡Uy! ¡Qué historia tan curiosa! Ajá. Descubrimos que todos los colores son bonitos y los podemos usar para pintar muchas cosas. Todo depende de nuestros gustos. Sí. Yo tengo colores favoritos para algunas cosas, como las camisetas o los calcetines. Pero otros colores me gustan para otras cosas. Por ejemplo, para los carros con los que juego. ¿Les parece si registramos el título del libro que leímos? ¡Sí! Es importante irlos guardando por si en algún otro momento lo quieren volver a leer. ¡Qué bonito cuento! ¡Uy, sí! Me gustó mucho. ¿Y recuerdan cómo se llamaba? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se llamaba El Día que los Crayones Renunciaron. ¡Bien! ¡Qué buena memoria! El Día que... Los Crayones. Los Crayones. ¿Qué, Tito? Renunciaron. Eso. Sí. Gracias. ¡Ay, qué lindo cuento! ¡Ya está registrado! ¡Oh! Vamos a guardarlo en el fichero, ¿les parece? ¡Ajá! ¡Listo! Quedó registrado. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Hoy aprendimos a expresar de manera amplia, clara y precisa gustos y preferencias para poder platicar y conversar con los otros! ¡Muchas gracias a Tito y a Rosita por haber estado con nosotras en este programa! ¡Nos encanta su presencia! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡Muchas gracias por invitarnos! ¡Nos divertimos mucho! ¡Sí! Y gracias a todas y todos los que nos acompañan desde casa. Oigan, oigan, esperen. Antes de irnos, quiero pedirte que para mañana prepares tu Tangram, porque lo vamos a utilizar. ¡Listo, chicos! Por hoy hemos terminado con... ¿Por qué me gusta? ...de lenguaje y comunicación. Estoy segura que allá en casa nuestras amigas y amigos se divirtieron muchísimo. Y nos vemos muy pronto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ha llegado el momento de movernos con la siguiente pausa activa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tienes alguna duda, Contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep.mx YouTube, Canal CEP Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga.